Iba pasando por donde dos hombres y le dice uno al otro, mira ahí viene tu cena Metió la mano debajo de la mochila y llegó hasta el área de la mujer, la vagina, mi vagina Y de ahí, de arriba, de lo que puede decir, lo que enfrente hasta atrás deslizó su mano y me tocó En un sistema patriarcal se ha dado la autorización de que los hombres nos dirijamos hacia la mujer de esta manera Y eso produce un daño emocional, puede producir un daño psicológico también El hecho de que se considere normal es lo que va en detrimento de las mujeres en tanto lo tienen que sufrir en silencio Un señor muy amable Me dijo que habían impreso un montón de papelitos donde estaba el post que yo había hecho Lo lograron poner en toda la construcción, en los pilares, en las paredes Y ellos también hicieron énfasis en que es cero tolerancia Lo fundamental va a ser la veracidad de cómo se produce el evento Quienes fueron las personas que vieron ese evento en el autobús o en la parada de buses Creo que es muy importante también poder decirlo y que los hombres aprendan a escuchar Que no está bien, que no es normal y que no tienen por qué hacerlo ¡Gracias!